Te invitamos al ISCA, Festival de Lava y de la Facua, la gran fiesta diversa de las artes alrededor de la chicha. Este viernes 27 de octubre desde las 2 de la tarde en la Casa de la Juventud de Funza, ubicada en la Carrera 12, número 1257, Barrio Centro. Disfrutarás de literatura, reggae, rock, música social, andina, joropo y caranga. Con los invitados especiales, Carlos Lugo, Hugo Rojas y la Real Carranga. Festival Saquesasipa, 20 años de memoria y patrimonio. Manuel Antonio Montagubri, señor alcalde, de Frente con la Gente, juntos avanzamos.